¿Has salido? ¿Has salido? ¿Has salido? ¿Has salido un toque? ¿Hablas con ella eso o que más? ¿No hablas con ella desde hace mil años? Un caramba para ti, ¿sabes? ¡Oh, Jeff Termini! ¡Oh, de Forlaybook! ¡De Burgos Salmencos! ¡De 3x4 para Sevillanas! ¡Y un poco de Andrés Pajares! ¡Oh, mi Leila! ¡Oh, mi Leila! ¡Oh!